Lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesín, vendrán a ser como la blanca lana, si quisieres y oyeres comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho.